Hola, buenas tardes, mi nombre es Camilo Cortés, soy el papá de Martín Cortés e Isabela Cortés, los arpistas que se van a presentar el día de hoy, venimos de Colombia, es la segunda vez que Martín participa en este encuentro, quizás es la primera vez que viene, Río es una ciudad muy bonita, muy acogedora, hemos tenido la oportunidad de conocer muchos puntos turísticos, pero lo mejor que nos llevamos es el calor del público que acompaña a mis hijos en las presentaciones. Gracias, suceso, te vejo aquí, agradece, gracias.